¡Ay! ¡Ya todo modelo! ¡Ya va con toda la gracia! Poco a poco, ¿verdad, Sherry? Cada vez mejor el guapo. ¡Hala, bienvenido! ¡Invitado de lobo! ¡Hola a toda la gente en su casita! ¡Que tengan muy buena suerte! ¡Ay, qué bello! ¡Mua! ¡Muy bien! ¡Besitos! Así que vamos a dar...